Hola, soy Guillermo, emprendedor de Perú, y estoy aquí en París, en el Cohort 4. El proyecto en el que estoy trabajando se llama River Pools, y estamos construyendo un dispositivo de bajo costo para medir la calidad del agua en los ríos. La tecnología de XRP Ledger nos permite brindar incentivos y recompensas a las personas que viven cerca de los ríos para construir estos dispositivos e implementarlos en sus ríos locales, de esta manera escalar la red mucho más rápido. Apliqué a la residencia para tener la oportunidad de concentrarme a tiempo completo en el proyecto y para conocer a otros emprendedores. Apliqué a la residencia para tener la oportunidad de concentrarme a tiempo completo en el proyecto y para conocer a otros emprendedores.